Bueno, seguimos con la conversa con el señor, con el cantante, con el músico, César Saavedra, después de un cafecito. Muchas gracias por el café, don César. Y bueno, don César, nos contaba un poquito su actualidad, ¿no? ¿Cómo está afrontando ahorita sus nuevos proyectos, sus nuevas solicitudes de promotores? No sé, ¿cómo es esa locura, no? Después de 40 años de música. Claro. Lo que pasa es que al salir de Walter Lozada y Orquesta, hice un video, ¿no? De mi retiro. Claro. Donde no había mucha gente, especialmente los promotores, los productores de espectáculos, y tomaron en cuenta, pues, ¿no? De que estaba libre, ya no tenía, no estaba ya seguro en Walter Lozada, entonces ya estaba libre. Y me han comenzado a llamar. He cumplido muchos eventos, solo, he cumplido con mis compañeros, con Martín, con Marco, con Carlos Oraluz, y últimamente con el Gato Baza. Y así, por Arequipa, por el Cusco. O sea, ¿lo llaman para eventos donde usted tiene la última palabra, puede ser así? ¿O cómo es el...? Sí, o sea, lo que pasa es que me solicitan dentro de un evento donde hay muchos artistas, ¿no? Claro. Ah, creo que es mejor, ¿no? Yo creo que sí, es mejor. Más relajado, puede ser. Sí, claro. Y es bueno cuando compartes con tus excompañeros, es mucho mejor, ¿verdad? Porque cada uno aporta y nosotros mismos nos hacemos los coros. Claro, bacán. Y lo otro bueno es que, gracias a Dios, sigo vigente y le estoy dando al público lo que el público quiere, que es... Siempre nos han pedido canciones nuevas, actual, ¿no? Actualmente. Y ahorita justamente ha grabado hace unos días su nuevo tema, ¿no? Claro, he grabado un nuevo. ¿Cómo se llama el tema? El tema se... se acabó. ¿Se acabó? Se acabó. Sí. Entonces, este... ¿Lo he grabado en Campiura? Lo he grabado en Campiura, un estudio muy bueno de Johncito Morales. Ah, ya. Es un estudio muy completo, de muy alta calidad, lo he hecho muy bien. ¿Qué pasa? Entonces, ya el martes, Dios mediante, estaré soltando, haciendo el video, la producción de Anipsa, que ya lo estoy haciendo, ya tengo ya todo iniquitado. Para grabar, para todo, claro. Le estaré haciendo una discoteca para hacerle el temita, soltarlo, ¿no? Soltarlo a redes, que la gente... Sí, sí, lo... ¿Qué pasa, no? Y darle al público lo que el público quiere, que es lo nuevo. Allá me pedían, pero yo creo que lo que hemos grabado ya hace muchos años, y volverlo a regrabar, yo creo que no es. O regrabar una canción de Percy, que aquí en respeto mucho sus temas. O sea, hacerlo con nuestro propio estilo, yo creo que no va. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo he hecho en una parranda que soltaron de Gualtalozán, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo reclamé esa situación. Cada uno va por su lado, ¿no? Sí, tal vez en el evento se puede cantar, ¿no? El tema de mis compañeros, pero grabar... Claro, es un tema. Y, por ejemplo, justamente a ese tema de vigencia, vigencia se puede asociar, o bueno, se debe asociar a un tema de disciplina, ¿no? Disciplina física, disciplina, no sé, ética, incluso de la voz, sobre todo. Claro. Usted usa su voz, básicamente. ¿Cómo usted puede definir o explicar esa disciplina que con los años ha mantenido y mantiene? Por eso lo llaman, por eso está por aquí, por allá, en redes, está muy activo, como si tuviera 20 años o 30 años. Las figuras. Bueno, igual tiene el apoyo de sus hijos, ¿no? Sí. Eso es una parte fundamental también, creo yo. Y aporta mucho a la disciplina, ¿no? ¿Cómo define usted la disciplina en el artista, sobre todo en el cantante que utiliza su voz, lógicamente? Yo creo que esto es... Hablemos del cantante, ¿no? El cantante o el que ejecuta un instrumento, como te dije anteriormente, basta que esté en el escenario y es un artista. Es un artista, claro. Es un artista. El público lo observa y el público es el que lo califica. Claro. Y entonces, el músico, sea ejecutante, sea cantante, debe de tener una disciplina con mucho respeto hacia sí mismo y para el público, ¿no? Ser, digamos, un poco metódico en esta situación, porque si yo estoy en el escenario y me tomo un trago, yo sé que hay muchos ojos que me están mirando lo que yo estoy... O sea, yo escupo, como he visto, disculpa que hable de esta cosa, ¿no? Claro, no, no. He visto que hay cantantes que están cantando y eso se ve horrible. Claro. Entonces, se califica, ah, este padre es así. Sí, entonces, hay una disciplina. Ojo, ejercicios. Yo tengo 63 años y yo me he ido a un otorrino en Lima para chequear mi voz. Un tratamiento de voz. Un tratamiento de voz. ¿Cómo es ese tratamiento? Yo sentía que tenía mucha... Nosotros decíamos, ¿está afónico o no? Y yo estoy... Estaba muy disfónico. ¿Por qué es la palabra? No es afonía, es disfonía. Disfonía. Sí, entonces, cuando yo... ¿Qué quiere decir que su...? Estaba muy ronco, muy... Mi voz un poco apagada. Apagada. De hecho, por los años también, pero... Es que es lógico que lo pasó, ¿no? Pero yo buscaba una solución a mi problema. Mi esposa para que es la que más me apoya junto a mis hijos. Y mi esposa... Ellos son los que me califican primero. Claro, sí. Entonces... Si no, no sales. No vamos a... Hemos ido por entretenida a mi seguro. Entonces hemos ido a la clínica Delgado, que lo estoy nombrando. Y encuentro... Voy a un otorrino. Y me dice, ah, no. Un momento. Yo no soy el indicado. Yo soy otorrino que, por supuesto, ve todo el sistema respiratorio, cuerda muy alto. Oído y todo eso. Pero no. Aquí hay un otorrino de la voz. Otorrino de la voz. Yo no sabía que existía eso. Ah, mira. El doctor Pérez Ló. Este señor, este doctor... Bueno, se hicieron las gestiones. Me chequeó. Me dijo, voy a emplear dos horas contigo. Ah, su noche. Tengo todo filmado. Hoy ya me conozco como son las cuerdas vocales. Todo, sí. Oído, nariz, cámaras, por todo sitio. Entonces yo tengo unos nódulos que me originaban la disponibilidad. ¿Nódulos eso como que tumorcitos? Este, en las cuerdas vocales, es como un callo, un callito, dos, tres callitos. Dijo, si te opero, vas a recorrer tu voz, pero a largo plazo. Y yo no puedo parar, yo debo, es a largo plazo. Pero, si te sometes a un tratamiento, una terapia, tienes que entrar a tallar... ¿Quién quiere entrar a tallar aquí? Es una foniatra. ¿Foniatra? Foniatra. Y yo te recomiendo a la señora Magdalena León, que es argentina. Yo no voy a ir a Argentina. No, mijo, por Zoom. Ah, mira. Ah, muy bien. Ella te va a cobrar 30 dólares esa sesión. Manja. Muy bien. Contacté con la señora, me dió con... Y con ella estoy recibiendo... Y estas terapias, ¿cómo son? Son ejercicios. ¿Ejercicios? Ejercicios. He recobrado un 30 o 40% de mi voz, que cuando era joven. Porque habían temas en que yo ya me esforzaba mucho. Alguien me criticó por ahí. Seguramente. Sí, de hecho, no, porque es así. Y... Pero ahora yo me siento más tranquilo. Hoy converso contigo. Claro. O sea, antes no podía... No, porque... Me complicaba conversar incluso, seguramente. Claro, claro. Ah, mira, estaba muy fuerte, ¿no? Pero eso sí es una disciplina. Disciplina, ¿no? Haz lo que te indican y tienes que hacerlo. Claro. Porque el cantante, en ese caso el cantante, tiene que tener la disciplina. No bebidas heladas. Cigarros. Cigarros. Dormir, descansar, no hablar mucho. Y tú haces cosas, ¿no? Y los ejercicios de respiración. Claro, respiración. Y los ejercicios, este, ¿cómo se llama? Bucales, ¿no? De cuerdas bucales, ¿no? Claro, claro, claro. Qué loco. Esa es la afinación. Y este tratamiento para su voz o para sus cuerdas bucales, ¿tiene una duración o tiene que ser, digamos, toda la vida o cómo es? No, ya es de acuerdo a uno. O sea, claro. Por decir, yo de aquí unos, dos, tres meses si me siento muy bien, paro esto. Si no, continúo. Ah, bacán. Porque para aprender esto, sabes que es lo mismo. Hay mucho para aprender. O sea, usted, por ejemplo, ahorita, ¿usted tiene algún evento cercano que tiene que cantar? Sí, el sábado y domingo tengo eventos. Este sábado y domingo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahí va a cantar normal, va a tratar de, con su terapia, normal. No, ya estoy cantando. Ah, ya está cantando. Ya estoy cantando, sí. Había canciones en que me esforzaba mucho. Claro. Sobre todo las altas, ¿no? Sí, los tonos altos, ¿no? O los tonos graves. Graves. Sí, la misma fuerza, ¿no? Sí, sí, pero ahora sí ya lo estoy haciendo bien. Me ayudan mucho las terapias. Claro, y eso es un tema que quizá antes, hace décadas, digo, no se veía quizá, ¿no? No había este tema de tratamientos, ¿no? Y es bonito porque, es bien de esto decirlo, porque eso permite ver que usted tiene una disciplina y se esfuerza por, digamos, quizá otros cantantes no lo hacen o se confían en que su voz se va a mantener siempre así, con la voz. La voz es muy delicada, ¿no? No sé. Por ejemplo, llegando al tema de la voz, ¿cuáles son los temas que a usted siempre le gusta cantar o siempre le piensan, por ejemplo, en un escenario, no sé si ahora o desde antes, no sé. No, bueno, de hecho al subir al escenario voy a cantar mi repertorio, pero como dices tú, ¿no? Hay canciones que son muy especiales para... Se la piden ya demasiado, seguro. Sí, para decirles, quiero recordar, te alejas. La gente, la gente le gusta el sentimiento, ¿no? Y a veces también los temas de trago, ¿no? De trago, claro. Sí. Yo cantaba una canción que se llama Trago para dos. Trago para dos, claro. Que también la grabó Agua Marina. En esa mesa. Sí, claro. Y así. Y por ejemplo, quiero recordar, cuéntenos esa historia tan interesante que también me la contaba aquí, tomando el cafecito. Sí. Porque es una historia muy bonita, en realidad, de cómo es una canción que, claro, ha marcado a generaciones y seguirá marcando seguramente. La canta usted, la canta usted, es composición de Guadalupe Risco, pero la historia no nace en armonía exactamente, sino nace mucho antes, ¿no? O sea, cuéntenos un poquito esa historia. Y la letra es estupenda. Y la letra es estupenda. Por supuesto, no, es muy buen tema. La composición. Ese tema, ese tema lo hicimos, este, nosotros habíamos formado con un señor de Tamarindo. Tamarindo. Suyana. Suyana. Emilio Coveñas, habíamos, se había formado en Pure Star. Pure Star. Y ahí venía Lupe Risco. Chiquito, chiquito. Chiquito, flaquito. Entonces, Lupe me dice, nosotros llegamos a una cita para, a una reunión para ensayo. Enseñábamos por la primavera. Y Lupe me dice, César, este, tengo una canción inédita, me dice, pero acá nomás con el piano la tengo, me dice, podríamos, acá, ya, pero cuál es. Claro. Eso sí, yo siempre. Con usted, a él, director musical. Musical, o sea, con él, prácticamente con Lupe, ¿no? Con Lupe. Entonces, este, ya, pues, le digo, vamos a sacarlo. ¿Cómo es? Le dijo, con su piano, ¿no? La base. La base, ¿no? Y aventuré, tú, tú, tú vas a hacer esta parte, Lupe dijo, también esto. Lupe, pues, cortina, vamos, sacamos, ya tú, lo bien, tú lo vas a hacer allá. Los coros, voy a sacarle la voz a los coros. Ya. Sacamos la voz, ¿no? Este, ciego quiero estar, ciego quiero ser, me duele al saber que tú ya no estás. Segunda, ciego quiero ser, ciego quiero ser, me duele al saber que tú ya no estás. Tercera, ciego quiero estar, me duele al saber que tú ya no estás. O sea, y tomó forma, tomó cuerpo esto. Y lo grabamos en vivo, en un corral. En un corral, mira. Pero en un corral. Y lo grabamos. ¿En Suyana mismo? No, acá en Piura, allá en la primavera. En la primavera. Y otro tema también que, curemos y brindemos. Curemos y brindemos. También, es otro tema de Lupe también. Y se hizo. Y en ese tiempo, ¿qué año era más o menos? A ver. Claro, antes de que Lupe vaya a Armonía, seguramente. Sí, claro. El 97, tal vez. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Porque, digamos que lo que la gente conoce es esta versión fundamental para la cumbia, creo, de que quiero recordar, de usted cantándola con Guadalupe en el piano. Bueno, en el que usted le dice, no, este, esto es por ella, solo por ella. Oye, Lupe, esto es por ella. Sí, y ese tema, recién lo han colgado, lo han conseguido, porque hay fanáticos. Fanáticos, claro. Que se han, han tomado su tiempo de buscarlo, lo han encontrado en el cassette de Pure Star, y lo han colgado hace unos días. Ah, voy a ver si se hizo la versión original. Y lo vas a encontrar que el canto es un poco diferente, porque al ingresar a Armonía 10, Walter me dice, uy, hay que sacar ese tema. Sí, ese tema, sí, ese tema está acá. Pero, ¿sabes qué, César, mijo? En esta parte donde tú lo cantas, aquí tienes que hacer una pausa, ¿no? De un tiempo, ¿ahí, esto? Y luego lo continúas. Ah, ya, va, acá, va, y he dicho. ¡Qué bonito! No, es un tema fundamental. Yo creo que, hablando justamente con Fernando Ríos, este, bueno, que hablamos hace un ratito de él, ese es uno de los temas fundamentales, creo, de la, de la, que han marcado hito, ¿no? Porque el canto, uff, no sé. Bueno, no quiero emocionarme tampoco, pero es un tema muy bonito que le gusta a muchos, incluso a un profesor mío, César Flores. César Flores también. Ah, mira, es un gusto. César Flores le gusta ese tema. Siempre me la pone para tomar unas cervezas. Sí. Don César, entonces, a este ritmo que estamos conversando, sobre la disciplina, la vigencia, el tratamiento de voz, ¿no? Que ahora, bueno, aprovechando la medicina, la tecnología se puede hacer y no puede mantenerse, ¿no? ¿Cómo usted ve el contexto actual de la música para salir a trabajar? No sé si me dejo entender, o sea, como usted dice, el sol sale para todos y hay muchísimos eventos, situaciones donde uno puede dar su arte porque lo pide el público, ¿no? Y porque te reconoce, si no estuvieras en otro sitio, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese tema, por ejemplo? Bueno, nosotros, yo creo que mientras tenga la fortaleza, la fuerza, la voluntad y te siga, y tengas algo por quien hacerlo, en este caso nuestro público, ¿no? Pues tienes que, tienes que demostrar, haciendo lo que te gusta y compartiendo lo que a ti te gusta, ¿no? Claro. Porque yo no canto para mí, yo canto para el público, y el público es el que nos apoya en esto, y que Dios permita que esto continúe hasta donde se pueda, pues, ¿no? Pero, que no se apague esa voz, que siga, que siga, que siga. Me da mucha pena ver si Macuco, ¿no? Con quienes compartí todo este tiempo, con ellos, de quien aprendí mucho también. Me da mucha pena que no estén con nosotros, pero, pero dejaron, legado dejaron ahí algo, dejaron, sí. Y justamente ahí quería llegar también, así como usted ha tenido de compañero así, de delantera a estos monstruos, usted también ha enseñado a muchas otras delanteras, ¿no? Me refiero, ¿no? Este, Roberto Moreno, ha trabajado también con Carlos Obraluz, o sea, con generaciones que han venido ya después. ¿Cómo ha sido esa enseñanza? Porque usted, de algún modo, se convirtió en una especie de mentor, maestro o guía, no sé cómo se puede definir eso. Bueno, te comento, este, compartí escenario con Roberto, un gran profesional, Martín Pérez. Don Daniel Delgado. Don Daniel Delgado, Marco Yacila, Carlitos Oraluz. Don Zoraluz. Don Zoraluz. Venezotero y así, varios que me han pasado con ellos. Pero, muy aparte, he tenido alumnos, 40 alumnos he tenido. ¿Ah, sí? He tenido 40 alumnos con quienes he compartido lo que yo sé hasta ese momento, ¿no? Porque hace unos años que no lo hago. He compartido, ¿no? Y ahora esos jóvenes ya son profesionales, cantan en muchas agrupaciones. Claro. Una vez, yo no sé si sería o no sería, me dicen, este, maestro, me trajeron alumnos de Chapayrá. Ah, de Chapayrá. Sí, me trajeron unos alumnos de muchachos que trabajaban en una radio aquí en Piura. Y me dice, maestro, usted no se acuerda, me dice. ¿Se acuerda cuando yo le llevé varios chicos y chicas de Chapayrá que querían aprender acá? Claro, Leo. Ahí venía Tamara Gómez. ¿Ah, sí? De hecho, no sé. Sí, me dice, maestro, una de las chicas era Tamara. Mira. Y estaba Tamara, estaba el Chorri, estaba el Loto, y un montón de así. ¿Y usted dónde les enseñaba? ¿Aquí en su casa o...? Yo vivía atrás, atrás. Ah, por acá. Sí, al otro lado. Y ahí, venía mi pizarra y les enseñaba. Venía a cantar. Sí, enseñaba. Era parte de mi trabajo y ahora lo veo en muchas agrupaciones. En muchos grupos sanjuaneros los he visto también a varios. Ah, mira, claro. Pero esa de las cumbres sanjuaneras es un boom, ¿no? ¿Usted no se atreve a cantar con las cumbres sanjuaneras? ¿Por qué no? Sería una bonita locura, ¿no? Sí. Hoy día, como te comenté, hoy día me obsequiaron... Me han dado un tema para que lo grabe. Ah, sí. Un señor, sí, un señor de un grupo de San Juan. Él es Arly. Ayabaquino, dice. Ayabaquino, sí. Arly, creo que es el señor Arly. Chinguel, parece que me dijo. Chinguel, sí. Y me han dado una canción que quiere que yo la grabe. Yo le digo, por mí no hay problema. Lo hago. Pero eso sí. Lo único que te pido es que yo tendría que ponerle mi estilo. Claro, tu estilo, claro. Yo le pongo mi estilo. Claro. Porque también he grabado con Vendaval. Vendaval. También he grabado San Juan. Ah, San Juan, ¿no? Sí, claro. Sácame de una duda, don César, usted que ha estado en esta historia. Lógicamente, el boom de la cumbres sanjuanera, y disculpe que me meta, porque también es parte de la música, y de la música pirana sobre todo, ¿no? En el norte. La cumbres sanjuanera, lógicamente, a nivel de éxitos comerciales, por así decirlo, viene, claro, pues, con corazón serrano, puede ser, ¿no? Que ellos comenzaron este tema masivo. Pero en una entrevista, no recuerdo dónde vi, que fue justamente casi con Armonía, con la llegada de Macuco aquí a Armonía, es que él trae un poco el tema sanjuanero. ¿Puede ser así? ¿O se mezcló todo ya de distintos puntos de vista? ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo? Bueno, este... Cuando Macuco graba los San Juan Mix con Armonía, yo no estuve ahí. Ah, ya. O sea, no estuve, pero... Macuco viene... Venía del Ecuador. De Ecuador, claro. La influencia. La influencia, claro. Y Macuco, Macuco te cantaba de todo, salsa, merengue, cumbia, de todo. Pero Macuco era muy pegado a los pasillos. Pasillos. Y los pasillos, las orquestas ecuatorianas los transformaban a cumbia, a cumbia de San Juan era. Claro, de San Juan. Con trompetas, trombones y como 16 vientos. Ahí. Y Macuco cantaba. Tenía ese gusto. Ese gusto. Nosotros podíamos cantarlo, ¿no? Claro. Pero él tenía ese gusto para hacer. Y ahí vieron de Walter... Un nichito de mercado. Claro. Ah, pucha, que... Explotó, explotó lo que... El sentimiento, lo que Macuco hacía en el San Juan. Entonces... Y lo plasmo con los San Juan Mix. Y claro. Sería bueno recargarlo porque, claro, usted ha estado parte de esa historia y usted ha sido ahí el epicentro, digamos, musical, artístico, ¿no? Don César, y por ejemplo, justamente como conversamos en el café... Bueno, en el café hemos conversado muchísimas cosas, millones en un ratito. Sí, sí. Me contó que usted, Macuco y don Percy Chapoñay eran cafeteros, eran de conversar entre un café también, así, sus cosas, ¿no? Ya lejos de ser músicos como patas, ¿no, amigos? Como patas, sí. ¿Cómo se daban esas situaciones? Bueno, nosotros éramos muy unidos, muy unidos. Llegábamos a un restaurante, nos sentábamos, pedíamos café y conversábamos. Eso sí, todo era música. Música. Todo era de la música. Y compartíamos las ideas. Oye, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. O tal canción. Oye, quiero hacer esta canción. Ya, nosotros te hacemos las voces. Oye, o sea, compartíamos. Y tomando un café. Y que se llevaba aquí, ¿no? Café, llevaba aquí. Y para qué, y era algo muy bonito porque los tres aprendíamos de cada uno. Los tres aprendíamos de cada uno. Después lo he visto, por ejemplo, también junto, bastante, con don Dani Delgado, su amigo, ¿no? Sí. He compartido con Dani la leyenda. La leyenda, ¿no? Desde ahí, bueno, se conocen desde la época, de la famosa que le llaman época dorada. Sí, 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 la armonía. Esa delantera. Y justamente quería llegar al tema de las parrandas, por ejemplo. Ya. En las parrandas usted ha marcado también una época muy, muy, este, muy loca, muy, 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 muy movida, muy metida. ¿Cómo se daba en ese tema de las parrandas? Porque aparentemente son improvisadas, ¿no? Es la música misma la que hace juego ahí. ¿Cómo era esa locura de las parrandas, por ejemplo? Walter, Walter tenía, este, tenía mucha intuición. Tenía mucho, este, ¿cómo se dice?, conocimiento de buscar canciones, covers, y sobre todo ecuatorianos, colombianos. Decía, muchachos, tengo estos temas. Y ponía su caseta en su grabadora, silver. Silver. La tremenda grabadora. Claro. Y nos ponía, en el ensayo, nos reunía a todos, y todos alrededor de la grabadora. Este. Ah, bacán. Ya, eso sí. Este tema es para ti, este tema es para ti, ese para ti. Pero eso sí, Walter. Nosotros le ponemos lo nuestro, sí. En el castillo, claro. Ya. Muy bien, este... Percy, tú empiezas por dinero o por amor? Por amor. Por dinero o por amor. Empezaba Percy. Ernesto de Dios. Escribiendo las melodías. Las melodías, claro. Poniendo. Walter por ahí también. Wilmer. Escribía las pasturas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Walter daba melodías. Wilmer aportaba. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿A quién no va el culo? Le ponemos esto, mejor. Y esto. Y se armaba una parranda. Claro. Pero siempre cada parranda se terminaba con un merengue, con un corridito. ¿Qué hiciste usar? Claro, claro, claro. Esa es la parranda. Tres, creo. Sí, sí, sí. Y usted, por ejemplo, pone una de las frases que creo que van a quedar, como le dije, para toda la vida. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo no hace eso? O sea, ¿cómo le... ¿Se acuerda? No le exijo que se acuerde, pero... ¿Cómo es que pueden hacer esa locura de poner una impronta tan sencilla, pero tan letal a la vez, no? Claro. Lo que pasa es que dentro de la canción, hay una esencia, hay un contenido, pero ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aflora. 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 ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, claro! Que me toca a mí cantar. Y yo creo que viene... La frase es completa. Sí. ¿No? Porque es... Empieza en Hoy te vi. Claro. Hoy te vi. Que también tiene su historia, Hoy te vi. Ah, ya. Me voy al mercado de Castilla. Ya. Y había una emisora que ponía, Hoy te vi de un cuarteto de Lima. Ya. Ya. Y ese tema está bueno con una parranda. Ese estaba malazo. Y sonaba en modo radio. Y me voy a la radio del pata que tenía ahí, una radio chiquitín, solo véndeme el disco. ¿Cómo se llama? Claro. Hoy te vi y me fui... Ahora, por decir, es... ¡Qué sorpresa! Me miraste, me pediste que volviera contigo. Nunca más. Nunca más. Esa es la frase completa. Ah, esa es la frase completa. Esa es la frase completa. Mira, que son las canciones... Ya. No, no, ahí no. Ahí no, todavía no. Ahí no. Pero, cuando ya entro en la tercera vez, y se hizo la parranda 12, incluyendo varios temas míos, ¿no? Claro. Porque te vi, Flor de un día. Flor de un día. Y compartiendo con Macuco, que Percy te finaliza con... ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Claro. Hoy es el día. Ah, claro. Entonces, pero Walter me decía, o Macuco, Percy, quiero una entrada, una cosa que te vía, que hable de las canciones, y a Walter, de mi cuarto, ahí estábamos en un hotel en Trujillo. ¿En Trujillo? Hoy te vi, o sea, los nombres de la canción. Y me puse a recordar, ¿cuánto borracho perdido? Porque también te da la canción, borracho perdido. Y me diste Flor de un día. O sea, Flor de un día, que también... Y ahí en ceniza se le hizo, y en ceniza se quedaba, ya, o sea... ¡Guau, qué locura! Ya. Yo hago arriba, y percibí, 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 percibí. Ustedes hacen los coros, y yo cantaba, o sea, yo hacía la primera banda, y así. Y, ¡qué sorpresa! Y entonces ahí, cuando viene el treba, empieza, ¿no? Pará, 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 ¡qué sorpresa! Sí, macho. Sí. No, de verdad que es una locura. Sí. Porque así como, y eso es la parranda 12, no más, ¿cómo habrán sido las otras parrandas también cuando lo hacían, no? ¡Esta es la cumbia sabrosa! Esa es otra, ¿no? ¡Vaya! O sea, y tantas cositas así, ¿no? Por ejemplo, hay una parranda que es muy bonita y que siempre cuando la ponen, yo veo que hay mucha afinidad, es la de... Cuando usted canta justamente, quiero volver a mi pueblo, es la parranda 3 o 2, creo, si no me equivoco. Tuve que volver para mi región. Que la canta usted, ¿no? Sí, creo que pasa que cuando estábamos haciendo la parranda, esa es la parranda, la parranda 2. 2, 2. Esa es la parranda 2. Bueno, estábamos haciendo la parranda 2, le digo, Walter, yo llevo mejor mi canción, pero yo tenía a mi compadre Lucho León, que para descanse también, un gran cantante con quien trabajé en los Belkins. Ah, ya. Sí, que es papá de Jorge León que toca las tumbas en Corazón Serrano. Ah, mira. Sí, su papá, mi compadre Lucho. Un saludo para Jorge León. Sí, sí. Jorge, un abrazo, un papito ahí en el cielo, mi compadre Lucho. Y mi compita, él siempre, él era compositor, con su guitarrita ahí, ¿no? Y dice, mi compita, me grabará, compita en armonía. Claro. Un tenista, compadre. Ya, le digo, compita. Pero él graba esa canción, tuve que volver. Ves, se la graban con los Belkins. Con los Belkins. Porque él cantaba ahí. Claro. Le digo, compadre, pero dame la canción de esta, para sacar un pedazo, para, para, y la llevo a Walter. Claro. ¿Seguro, compita? Seguro, compadre. Claro. Ya, pues, compita. Y ahí empezó. Ah, mira. Pa, 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 para, 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 para. Mucha, qué hermosa. Tuve que volver para mi región. Regresé a mi madre a gritar. Sí, así. Y al carro, entonces. Sí. Mucha, qué bonito te va. Mi compadre, su canción de mi compadre, Lucho León. Y luego de esa, viene Viento. Viento. También de Lucho León. Lucho León. Dos temas. Dos Viento. Y participé con él, que no grabé yo ahí, porque ya no estaba. No estaba, claro. Este, Si te vas, que canta Martín Pérez. Si te vas, no vuelvas más. También de Lucho León. Es de Lucho León esa canción. Y yo hice, en un casé con él, yo con Vita, te voy a hacer la voz arriba, un contralto, como coro. Como coro. Por eso, pues, en armonía lo hicieron. Claro. Si te vas, no vuelvas más. Ya, pues, claro. Y él hacia abajo, entonces, sí. Viene, 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 claro. Qué loco. Que la canta Martín Pérez. Gran cantante Martín Pérez también, ¿no? Ojo, que sí. Entonces. Sí, disculpe. Quería justamente llegar ahí al tema de, antes de la conversación de este video, conversamos en que tendríamos que hacer también como una especie de reconocimiento a los grandes músicos, cantantes, que quizá por cuestiones de la vida, del tema, están como que relegados, olvidados, ¿no? Y sería bueno mencionarlos, ¿no? Usted, sobre todo, que los tiene presentes siempre y tiene una memoria usted este, don César, de verdad, por todo lo que ha recordado. Por ejemplo, desde los primeros años, no sé, o cómo lo quisiera usted enfocar o comentar, hacer un reconocimiento a estos músicos, ¿no? Desde trombonistas, timbaleros o guitarras, ¿no? Y, bueno, dentro de lo que uno lleva, ¿no?, parte de nuestras vivencias, ¿no?, de lo que vive pasado, está no solamente Chechisadera, nosotros hemos sido un complemento donde han participado 18 músicos, que la gente de repente no solamente nos ven a los que estamos cantando, los que estamos adelante, pero lo que muchos no entienden es que, o no lo toman en cuenta, que lo que estamos cantando nosotros es en base a la instrumentación, a las melodías. Y quiénes hacen las melodías, los que están detrás de nosotros, el pianista, el guitarrista, ¿no?, el cliente, el valero, entonces, es un complemento. Un complemento. En Harmonía 10, éramos una familia. De Ernesto de Dios, el director musical, vive en Sechura, gracias a Dios, hasta su familia. Hace poco tiempo lo he visto, pero me hizo un reconocimiento para ti. Quiñito de Dios, el segundo trombón, con Macuco, con Persi, y con Walter, y muchos y pelipazos y todo. Pero fue Quiñito, y ahí Wilmer Peña, el guitarrista, el sentimiento. Yo, yo conozco muy buenos guitarristas, buenos, pero su sentimiento de Wilmer era algo, algo muy... Alucinante, ¿no? Alucinante, pegajoso. Y él era callado, tranquilo. Sí, sí, mi compadre era de pocas palabras. Sí, pues, ¿no? Pero sí, muy... Y ojo, que tenía unos dedos gruesos, que así, que no son de guitarrista, pero él... Él era, dice, que trabajaba el zapote, dice, ¿no? Él era, sí, su profesión era hacer artesanía de zapote. Artesanía de zapote. Sí, sí, ese es. Mira. Y compadre, y así, y combinaba con la música. Con la música, claro. Y ahí está, este, en la tumba, ñatito Villaseca. Ñato Villaseca, claro. El gato Villaseca. La trompeta, Ricky Carrera, Pelé. Pelé, ¿no? Yo le puse Ricky. Ricky. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rómulo Justiniano. ¡Uy, está feo! Ricky. A Ricky. Ricky Carrera, Ricky. Y ahí estaba Chilita Vaca, la segunda trompeta. Y ahí teníamos en la percusión a Quemerele, William Peña. William Peña. ¿Quemerele le decían? Sí, Quemerele. Quemerele, sí, William Peña. Él es el papá de todos los Peña, ¿no? Camila Peña, grandes músicos. Sí, 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 muchachos, grandes músicos. Y ahí, este, Juancito Castro, en el Bono Castillo. Ella falleció, Juano Castro, que falleció de COVID también. Este, y así han pasado muchos, muchos músicos por Armonía 10. Luego, en la segunda, la tercera etapa, los Cananos. Uy, Coqui Canano. Coqui Canano, con su hermano, con Demetrio. Claro. También falleció. Ah, fallecieron los dos, ¿no? Fallecieron los dos, y Armonía ya van como siete, ocho personas que no fallecieron. Van a pasar varios, ¿no? Claro, y tantos músicos que están hasta ahora, o bueno, han estado. Dijo. Sería bueno siempre hacer un reconocimiento y que, claro, es justamente lo que le comentaba que en una de las, creo que en la última entrevista que dio con Walter Lozada, él me comentó un poco eso también, ¿no? El reconocimiento hacia el músico, porque todos son músicos, pero al músico que genera también el sonido, la instrumentalización. Y el director musical, claro, él también se ponía en, yo, claro, me ha faltado, dijo, lo intuí, en que se haga más reconocimiento al que está detrás también, ¿no? Dirigiendo, haciendo cosas, porque... Por supuesto. Me estaba olvidando también este, que le ponía el toque a lo que era la calidad del bajista que compare Coqui Álvarez. Coqui Álvarez, claro. En Suyana está él. Él vive en Suyana ya, ¿no? Él vive en Suyana. Después otro que pasó de Carlos Pozo también, que pasó por ahí. Por ahí. El galgo. Han pasado tantos, tantos, tantos músicos cantantes. Yo, este, con los que he compartido toda esta trayectoria, desde ya, con cariño grande, y para los que no están, siempre decía Percy, cuando falleció Macuco, decía Percy, va por delante. ¡Macuco! ¡Vas por delante! Macuco. Y maestra, sí. Sí. ¿Cómo fue, disculpe que me meta en ese tema, pero ¿cómo fue el momento en el que ustedes se enteran del fallecimiento de Macuco? Mira, te cuento que fue algo increíble porque días antes Macuco nos ha llamado a, no a mí, a mucha gente, a muchos músicos. A todos. Es que, oye, me llamó Macuco. Sí, a mí también. Antes que falleció, me llamó Macuco. Como 10, 15 días antes Macuco llamaba a mucha gente. Ah, sí. Y cuando nos enteramos de esta situación, era increíble. Joven, ¿no? 50 años. Claro, no podía ser, no. O sea, no podía, no, no, no era, no era aceptable que me digan, hoy sí, Macuco falleció. No, porque nunca en mi vida pensé que de repente se nos iba a ir. Claro. Y en ese instante fue un golpe duro. Fue un golpe duro. ¿Usted estaba en Piura, en Lima? Yo estaba acá en Piura. Ya estaba en Piura y no pensé, o sea, que uno de mis compañeros, y ahí hemos ido sintiendo los golpes. Hasta con Walter, hasta antes de que él fallezca, conversábamos, limamos muchas cosas. Claro. Y conversamos bastante. Y conversamos bastante. Conversamos bastante con Walter Usted, ¿no? Conversamos bastante. He tenido un proyecto. Y creo que Walter, ¿de dónde está? Ya he cumplido. Ya he cumplido. Estuve con tus hijos. Y ahora sí me tocó seguir mi camino, sí. Qué bonito. Seguir mi camino. Bueno, nosotros nos hemos volcado siempre desde los inicios de Armonía 10, no para César, a Macuco, para el público. Para el público. Todo lo que nos echó para nuestro público. Para el público. Decía Macuco, y Macuco habla de puras de este esborrachera. Es lo que le gusta a la gente. Lo que le gusta a la gente. Y la gente fue ahí, cervecero, me emborracho por tu amor. Sí, una vez yo, Roberto, cuando falleció don Fersi Chapoñay, entrevisté, yo estaba trabajando en el Día del Tiempo, entrevisté a don Vuelta Lozada, entrevisté, claro. Creo que fue mi primera entrevista que le hice. Me subí al escenario porque ya terminaba, pa, guau, lo clásico de la prensa, ¿no? Y al final le dije, ¿cómo definiría usted esta situación? Le pregunté. Mira, me dijo, yo solamente algo así me dijo, te voy a decir una cosa, me dijo. Ya no tenemos a Macuco ni a Persi, pero lo que sí te voy a decir es algo así me dijo. Me cuadró así como estaba él, había llorado, estaba llorando. Me dijo, César, por usted, un elegante al cantar, me dijo. Algo así me dijo. Y está ahí, está en la... Macuco era el achori, el parrandero. Sí. Y Persi era un campechano, era más melódico, un baladista, un sufrido de la moda. Claro. Entonces los tres generaron esa conjunción, claro, sin menospreciar a los que vinieron luego, lógicamente, Ronnie, Dani Delgado, que cada uno estaba haciendo su carrera por distintos sitios y que apoyaron y que han hecho conjunción allí. Pero es inevitable hablar de esta trilogía, de estas voces, de las voces de oro, ¿no? No sé. ¿Usted cuando le dicen, es una voz de oro, es la leyenda, qué se le viene por la mente? ¿Es incómodo o es un peso que lleva? No, no, este, me incentiva a seguir haciendo lo que Dios me ha dado, ¿no? Claro. Me incentiva y me hace recordar a mis compañeros. Una leyenda de la canción, una vez. Y si estoy aquí, en este momento, por decir, estoy aquí, en este lugar, en este espectáculo, estoy aquí porque me gané un nombre complementando con mis compañeros. Con los músicos, con todos, con todos los músicos. Por ejemplo, si tuviera ahorita la oportunidad de estar aquí con, no sé, con Walter, don Percy, ¿qué conversarían? Esto sería un loquerío de pura música. Pura música. Pura música. Sí. Y sobre todo la chacota. La chacota, ¿no? Yo me chacoteé bastante con Macuco. A Macuco, que era así, este, medio, era muy, este, intenso. Eso en sus actitudes, ¿no? Macuco tenía un carácter fuerte. Sí, ¿no? Sí, Macuco. Pero, mayormente, en las presentaciones, el mismo era. El mismo era, claro. Y una anécdota. Yo no estuve ahí. Allá. Pero me la contaron. Claro. Macuco en el escenario comenzó a hacer movimientos y... ¡Loco! ¡Loco! Era un estilista. Claro. Con el permiso de los estilistas. Entonces, Macuco empezó a pegarla, ¿no? Que así, ¿no? Y cuentan que Macuco se baja del escenario y se va por en medio del público y no falta uno que... ¡Pum! Le metieron la mano. Le metieron la mano. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y dicen que Macuco se vino al escenario y hizo la aclaración. ¿Por si acaso vosotros no oyes? No sé. Era parte del show, ¿no? Es lo que me convertía, porque yo no estuve ahí. Sí. Entonces, eso era Macuco. Macuco era... Y cuando se molesta... A veces nos pasábamos un mes sin hablarnos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no. Y en ese plano, o sea, éramos familia. Éramos como hermanos. Claro. Y cuando se volvían a hablar, como que siempre hubiese pasado. Ya luego venía este. Ya terminamos el evento. ¡Ven! Te abraste. Y vuelve. Y después, por ejemplo, otro que... Y para ir cerrando también, don César. Otro que marcó época y que me lo comentó también. Es que hay para hablar demasiado, pero hay que acotar. El gato Bazán, ¿no? Lo chulo. Marcó... Bueno, yo sí tuve la... He tenido la oportunidad de conversar con él varias veces. Y él ha marcado mucho a poco también la forma en cómo... Desde la animación, armonía se proyectaba, ¿no? O la cumbia se proyectaba. ¿Cómo definir? ¿Cómo conversar de él? ¿Qué hay que decir, no? Hablar de Luchito... Yo le digo Lucho. Lucho. O sea, cuando todos le dicen gato, yo le digo Lucho. No sé cómo Macuco le decía la gata. La gata. O la vieja, la vieja. La vieja. Entonces, hablar de Lucho, del gato Bazán, también fue un gran complemento porque él como que innovó la animación. O sea, lo que se hacía antes era diferente. Había Chacota, por supuesto, ¿no? En la animación, ¿no? Pero el gato sobrepasaba los límites, ¿no? Venía una chica, la subía al escenario, y te voy a dar un premio así, sácate tu blusa. Y no sé cuál. Claro. ¿No? Y hacía su show. Ah, ah. Y sus cosas, sus maneras. Con mucha animación. Bueno, Lucho, el gato Bazán, un buen léxico, una persona muy estudiada, un buen léxico. Aparte de eso, también Lucho, muy pegado al público. Al público, claro. Tenía una visión, ya, o sea, ha sido un barrido. Ya te barría todo. Y él mismo era. Él mismo era. Sabía cómo llegar al público. Claro. Sí. Y muchas... conversas con él, tienen así este... He estado, luego de un tiempo lo he encontrado, nos hemos encontrado en un evento en Trujillo, en dos eventos. ¿Y qué tal? Esos recueltos chéveres, ¿no? Me para cochineando. Cochineando, claro. En la animación que estamos, ya me tocaba cantar, él estaba animando, me tocaba cantar. Y él es el que le pone chechi. Y aquí está la madre superiora. La madre superiora. Y él me puso chechi. Él te puso chechi, claro. Estábamos en un hotel entonces, en Fiori. En Fiori. Y yo estaba por tercera vez en armonía. Entonces entró a mi cuarto. Donde estaban... Ahí dormía con Macuque y con Perci. Ah, dormían juntos los tres. Sí. Y Coque Álvarez el bajista. Coque Álvarez. Maya. Entonces, este... Entra. Chechi. Chechi. Sí. No, no. De una manera, tú no vas a hacer chechi. Chechi. Chechi Sabera. Chechi Sabera. Así como le puso a Carlos, le puso Carlinho. 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 Chechi Sabera. Y ¿sabes qué? Vamos a bailar así. Vamos a hacer esto. Así es. Qué bacán, ¿no? Chechegotas. Y antes de ir cerrando también este tema ya, no me quiero pasar también la de mencionar al anterior animador o... sí, bueno, animador que tuvo armonía, que fue don Coqui García, ¿puede ser? Coqui García. Que falleció, que también no pude entrevistarlo porque, bueno, falleció. Pero también un saludo al cielo a don Coqui. También gran exponente también de la locución, ¿no? Él estuvo en Grupo Lluvia, ¿no? También otra gran... Sí, sí. Otra gran... bueno, ese es otro tema, Grupo Lluvia también, ¿no? Con grandes cantantes como... Con este... ¿Cómo se llama el profesor? Culto Laia. Culto Laia, está ahí. Y este... ¿Había un profesor de Catacauce? Sí. No, este... Sí, perdón. Ah, es un... ¡Ah, mi hijo! Allá. Sí. Allá. Pero no quería interrumpir. ¿No? No, no. Ya estábamos por... Estábamos por cerrar ya, José. Sí. Allá que... Hola, este... Yo, ¿no? ¿Qué tal, yo? Un gusto, ya. Aquí estamos, este... Ya estamos justo cerrando ya la... Sí. Pero si quieres, siéntate, sí. Estamos... Estás en vivo, estás en vivo. No pasa nada. Bueno, está grabando, no pasa nada. Igual aquí se mantiene la... Sí, sí. Sí, sí, hijo. Ah, ¿qué le decía? Este, don... El que cantaba madre, ¿cómo se llamaba este...? Ah, ya, este... Rocco Jiménez. Rocco Jiménez, también un gran... Que también merece ser reconocido, don Corrojo Jiménez. Rocco Jiménez. Rocco Jiménez. Pero bueno, después de, creo que más de una hora y media que hemos conversado con don César, de verdad que le agradezco el tiempo, don César. Espero que no sea la última vez que conversemos, que sea la primera, la segunda, no sé. Para seguir conversando de música, ¿no? Y de proyectos y que de repente de aquí conversemos en otro sitio, en otro país, lo que sea. Y de verdad que muchas gracias por su tiempo y yo no tengo nada más que decir de momento, estoy muy colmado de información, estoy con todas las historias en la cabeza. Y bueno, despídase de su público, no sé, algunas palabras finales para todo lo que usted quiera contar. Un agradecimiento hacia tu persona por esta gran oportunidad de haber recordado todas estas cosas que me han emocionado. Me he emocionado bastante y me da gusto conversarlas, me da contarlas. Muchas gracias, gracias a ustedes, público. Y solamente, ya lo saben, me pueden apoyar. Bueno, recién ayer hice mi página de TikTok, recién, ayer, ayer. Dígalas todas, sí. Ayer, recién, como Chechisabera, ayer. ¿TikTok, no? Sí, TikTok. TikTok, sí, ayer. Mi hijo me lo hizo, porque no. Claro, bueno, y en Facebook también está, ¿no? Sí, en Facebook, sí. Voy con mi tema nuevo, el martes, Dios mediante, estoy haciendo su video con Producción Aida Nipsa. Y bueno, para todo el Perú, para todo el mundo que gusta de lo que hemos hecho durante muchos años. Gracias a Dios, gracias a Dios la Virgencita, gracias, porque soy muy católico, y gracias a ustedes. Que Diosito me lo vendía, y en casita, siempre escuchando la música de Antaña. Y apreciando también la realidad de los nuevos valores que están saliendo en este tiempo. Un cariño grande. Vamos allá.